hola muy buenos días estimados alumnos día miércoles ocho de mayo y comenzamos en práctica test iniciando con ustedes acá en vivo y en directo hola Gabriel hola Samsung buenos días nunca sabido cómo se llama Samsung ahí si me dices su nombre ya te hace tiempo que haya Samsung Rubén buenos días sol llegó el sol buenos días muy bien estimados son los que alcancé a saludar por ahora sean todos muy bienvenidos comenzamos con nuestro video test del día de hoy miércoles que tenemos acá es Judith es una dama yo pensaba que era un varón mire Judith bienvenida Judith ella es Samsung muy bien gracias ahí por presentarse Judith bienvenida buenos días hoy que complicado el nombre seo bander es lo que alcancé a leer hola Luis Castillo y nuevamente Judith de nada pues Judith un gusto bien vamos con la lectura hola Sergio perdón hola Sergio primera pregunta dice así si en una carretera usa luces altas verá un peatón con ya esto tiene que ver con la ropa y la distancia obviamente ropa oscura a ciento cincuenta metros ropa clara a trescientos metros y ropa reflectante a unos cuatrocientos cincuenta metros ve da lo mismo el color de la ropa dice c ropa oscura veinticinco metros ropa clara a sesenta y cinco metros ropa reflectante a ciento veinticinco metros qué opinan ustedes hola samanta cómo estás luis castillo si ya lo había visto luis castillo me faltaba hacedora la samia y ya veo pocas respuestas veo pocas respuestas le comento las luces altas de un auto tiene un buen alcance de de visión ya de visibilidad las luces altas su alcance es no inferior a ciento cincuenta metros ciento cincuenta metros o sea que a un peatón justamente lo podemos ver con ropa oscura a ciento cincuenta metros ahora si ese peatón va con ropa es clara se puede reflejar mucho mejor en la noche lo vería unos trescientos metros y la ropa reflectante ya es maravillosa si tuviera material reflectante se puede ver a cuatrocientos cincuenta metros tiene un noventa y ocho por ciento de de reflectancia cierto este tipo de material así que bastante bueno alternativa a la correcta hola Karen bienvenida muy bien alternativa a la correcta ahí está veo muchas dudas ahí en responder no se querían arriesgar pero ahí está la respuesta correcta vamos con la dos que dice así en vías de doble tránsito los vehículos que circulen en el sentido opuesto al cruzarse que tienen que hacer al cruzarse a deben encender las luces bajas de deberán se alisar con los brazos se no deben pasar el eje de calza de la calzada de marcado o imaginario qué opinan ustedes aquí no habla si es de noche o de día solamente dice al cruzarse que harán deben mantenerse alejados no deben tratar de no cruzar el eje de la calzada obviamente para no pasar al sentido contrario alternativa sea la correcta muy bien pregunta número tres dice así al conducir con frecuencia nos vemos enfrentado a situaciones complejas que son provocadas por otros conductores claro que sí si estas situaciones nos descontrolan y actuamos con agresividad las consecuencias pueden ser catastróficas y demuestran de nuestra parte que somos a capaces de mantener orden en la vía b importante porque hacemos valer nuestros derechos y c inmaduros y no tenemos autocontrol que opinan ustedes somos importantes por ahí me dicen o somos capaces de mantener el orden en la vía los que mantienen el orden en la vía son los fiscalizadores amigo amigo Castillo por si acaso el avinero cierto así que la A es totalmente descartada ya si reaccionamos ante situaciones complejas que los demás cierto nos ponen nervioso y reaccionamos de mala manera demuestra que somos inmaduros demuestra que no tenemos autocontrol de nosotros mismos eso está demostrando por si acaso ya si decía actuamos con agresividad no cómo andan actuando con agresividad en el tránsito eso entonces alternativa sea la correcta vamos con la 4 dice los argumentos para no usar el cinturón de seguridad son totalmente falsos B falsos algunos de ellos totalmente verdaderos A B o C las excusas digamos para no colocarse al cinturón de seguridad totalmente falsos prácticamente no hay excusas para no colocárselo alternativa a la correcta no hay excusas para no colocárselo vamos con la pregunta 5 que dice la niebla reduce la adherencia entre la calzada y los neumáticos de un vehículo cierto la niebla porque puede pasar esto reduce la adherencia realmente no dice que la A que no que sólo reduce la visibilidad B sí porque se moja el pavimento y C sólo si los neumáticos están gastados va a reducir la adherencia qué opinan ustedes la niebla sí también reduce la adherencia porque la niebla es humedad es agua y la calzada se moja claro que sí no solamente reduce visibilidad sino que también adherencia alternativa B la correcta vamos con la 6 que dice qué significa esta señal que más adelante en cruce de tren B más adelante rotonda o C más adelante intersección en T está fácil esto esta razón súper fácil que más adelante hay una intersección o cruce en T será correcta pregunta 7 dice de las siguientes afirmaciones cuál es la falsa veamos un consultor que va con mucha prisa tiende a sobreestimar los riesgos B la falta de atención a las condiciones del tránsito es una de las principales causas de los accidentes C discutir con alguien o estar pendiente de la radio del vehículo aumenta el riesgo de pasar por alto una situación relevante de tránsito cuál de las tres es falsa cuál de las tres es falsa los que marcaron C se me equivocaron porque la C es verdadera discutir con alguien o estar pendiente de la radio hace perder la atención muchas veces de la vía aquí hay que marcar lo falso estimados cuál es la falsa si usted va apurado va con mucha prisa cierto no va a sobreestimar los riesgos lo va a subestimar que es diferente no le va a dar la importancia que se merecen no los va a pasar por alto o sea los va a subestimar sobreestimar no es lo mismo que subestimar ya en este caso esto es mentira sobreestimar dice que le da bueno le da importancia a los riesgos que hay en la vía no si va apurado se va a pasar por alto los riesgos que hay en la vía alternativa A es la falsa ya vamos que se puede vamos que se puede cometemos errores pero podemos mejorar dice la 8 cuál es la razón principal por la que la distancia mínima entre el conductor y el volante debe ser de 25 centímetros cierto esta distancia de acá ya entre el cuerpo del conductor y el volante debe ser mínimo de 25 centímetros a porque al sentarse a mayor distancia no tendría suficiente visibilidad b porque el cinturón de seguridad es más eficaz y c porque es la distancia de acción del airbag al explorar respuesta correcta la imagen lo dice todo ese es el espacio que necesita el airbag cuando se activa ante un accidente alternativa c la correcta ahí está vamos con la pregunta 9 que dice en condiciones normales un vehículo podrá ser conducido marcha atrás solo unos 50 metros de unos 30 metros c solo para mantener la libre circulación o para incorporarse a ella o estacionar un vehículo cuánto se puede conducir marcha atrás en retroceso la maniobra retroceso está permitida solamente para despejar la vía en caso de estar obtuviendo la circulación para incorporarse la circulación para estacionarse en ella o para salir de ella cierto alternativa c la correcta muy bien ahí pregunta número 10 dice la posición correcta de las manos sobre el volante es por favor miren la imagen se parece a Popeye ese con los medios brazos que sale ahí en la imagen ya miren la imagen que dice a la posición de las manos debe ser equivalente a las 11 para las 2 de un reloj de la posición de las manos debe ser equivalente a las 10 para las 2 de un reloj c la posición de las manos debe ser equivalente a las 9 para las 2 de un reloj que opinan ustedes a b o c miren la imagen se recomienda que la posición comparándola con las manecillas de un reloj sería 10 para las 2 ya 10 para las 2 aproximadamente que son como tiene las manos ahí nuestro amigo Popeye tiene las manos al volante más o menos 10 para las 2 y esa es la correcta alternativa b vamos con la pregunta 11 que dice donde aparece más el sueño aunque haya dormido lo suficiente al mediodía dice la b en la noche y c de día cuando tenemos más ganas de dormir el cuerpo fisiológicamente está acostumbrado a dormir en la noche así que si conducimos de noche la aparición del sueño es más probable alternativa b la correcta vamos con la 12 porque perdón por donde debe circular con su vehículo por norma general a por la izquierda de la calzada b por la derecha de la calzada c por el centro de la calzada esta está fácil está fácil por donde circulamos por norma general por regla general en chile se conduce por la derecha de la calzada se puede ocupar la pista izquierda a veces sí pero eso está también reglamentado ya generalmente es por la derecha ahí está pregunta 13 nos dice usted va conduciendo la velocidad máxima permitida un vehículo se acerca muy rápido para atrás encendiendo y apagando sus luces que hace usted wow este parece que va apurado ya dice le permite el adelantamiento ve acelera para mantener un espacio adecuado de atrás suyo se presiona su freno para mostrarle sus luces de freno de aumenta su velocidad y le impide que lo adelante qué hace usted bueno ese señor va apurado te lo deja nada más es su problema si eres imprudente pero usted nunca interrumpe un adelantamiento usted siempre lo permite le permite el adelantamiento aunque él vaya a velocidad cierto y que no corresponde igual le permite el adelantamiento ok vamos con la 14 que dice esta es multirespuesta hay que marcar más de una y dice ningún vehículo puede ser conducido marcha atrás a menos que nuevamente tenemos retroceso delante de la vía dicho esta ya hay que marcar más de una dice la maniobra sea indispensable para mantener libre la circulación fuera de un cruce b porque se pasó del lugar donde se dirigía c sea necesario para estacionar o en los cruces no se puede regresar la maniobra de marcha atrás excepto por la indicación expresa de un carabinero cuántas marcarían ustedes cuáles habrían que marcar las únicas correctas acá son la a y la c ya la a y la c son las correctas la b totalmente descartada porque si pasa de largo está prohibido que se devuelva marcha atrás está de hecho está prohibido circular marcha atrás está prohibido salvo que sea indispensable para mantener libre el tráfico como insalada o que se esté estacionando o que un carabinero se lo solicite ya solamente ahí sería vamos con la pregunta 15 que dice los gases de escape destruyen nuestro medio ambiente y son nocivos para la salud es esto verdadero o falso los gases de escape son nocivos o no totalmente verdadero totalmente verdadero los gases de escape son bastante nocivos y además destruyen el medio ambiente si 16 dice todo vehículo debe poseer en la parte trasera luces de viraje que le permitan al conductor realizar de acuerdo a la maniobra que desea ejecutar pero que le permite al conductor señalizar señalizar de acuerdo a la maniobra que decía que desea ejecutar de qué color pueden ser estas luces las de viraje trasera de color son o pueden ser a amarillas o blancas b amarillas o rojas c rojas o blancas las luces de los señalizadores jamás son blancas estimados jamás son blancas son amarillas o rojas aire creo ya las que parpadean las que usted señaliza perfecto vamos a las 17 que nos dice cuando dos o más vehículos circulen en un mismo sentido por la derecha cada conductor debe mantener una distancia con el que lo antecede de manera que a cuatro vehículos pueden adelantarlo b que dos vehículos pueden adelantarlo c que cualquier otro puede adelantarlo d que tres vehículos pueden adelantarlo usted mantiene una distancia suficiente de seguridad primero que nada y después que cualquier vehículo puede ocupar ese lugar en caso que lo adelante alternativa c la correcta ahí está un poquito lento para responder c la correcta ahí está pregunta 18 porque es conveniente conducir en una marcha alta o sea cada vez que usted pueda poner una marcha alta colóquela porque es conveniente a para llegar más pronto a destino b para consumir menos combustible c para darle más fuerza al motor respuesta correcta b muy bien las marchas altas consumen menos combustible que las marchas bajas alternativa b la correcta pregunta 19 adelantamiento en la maniobra efectuada por dónde a por el costado izquierdo de la calzada b por el costado derecho de la calzada c por la verma del costado derecho por dónde se adelanta aquí este vehículo va traspasando el eje de la calzada para adelantarse está buena la foto muy buena la foto y para adelantar tiene que pasar al costado izquierdo del eje de la calzada sería a la correcta izquierdo del eje de la calzada ahí está ya ahí ustedes pueden ver la foto el auto que es como medio dorado si medio dorado se ve que es un hyundai parece va pasándoles la calzada y la hace por el costado izquierdo del eje después se devuelve a su pista obviamente vamos con la 20 que dice en zonas no urbanas no urbanas o sea carreteras ya y cuando la calzada tiene dos o más pistas en el mismo sentido dos o más pistas o sea estamos hablando de una autopista la velocidad máxima permitida en los vehículos livianos es a 100 kilómetros por hora b 120 kilómetros por hora c 80 kilómetros por hora o de 90 kilómetros por hora 120 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en autopista para vehículos livianos ya 120 para vehículos livianos sería entonces alternativa b la correcta bien vamos con la 21 que dice la depresión produce inseguridad lo que facilita cometer errores o comportarse de forma inesperada al conducir es esto verdadero o es falso estimados eso pasa con la depresión esto es totalmente verdadero si ya la depresión saca su foco de atención y aumenta la facilidad la posibilidad de cometer errores pregunta 22 dice en multirrespuesta ojo hay que marcar más de una y dice marque las alternativas correctas que estableció la ley emilia como sanción a ver veamos que sanciona la ley emilia a lesiona gravemente provocar la muerte de personas conduciendo en estado de debriedad eso lo sanciona la ley emilia o no ve conductores que se nieguen injustificadamente realizar el alcohotez o alcoholemia y sé conductores que se fugan del lugar del accidente que opinan ustedes que estableció la ley emilia estimados alumnos todas son correctas la ley emilia sanciona todas estas todas ya y de manera bastante severa la sanciona también si generalmente con multas cárcel suspensión de licencia etcétera inhabilidad para conducir incluso vamos con la 23 que dice de los siguientes factores cuál es el que con mayor frecuencia se presentan los accidentes de tránsito a los errores de los conductores b las condiciones de calles y caminos c las fallas mecánicas y de las condiciones climáticas en un accidente cuál es el factor más frecuente el error humano o sea los errores de los conductores alternativa a la correcta perfecto 24 dice cuántos kilómetros es recomendable circular con máxima precaución tras cambiar los frenos ya sea las pastillas las balatas hay que andar con cuidado un tiempo o sea tener cuidado porque esto está recién cambiado cuánto es esa cantidad de kilómetros a 50 kilómetros de 5 kilómetros o c 100 kilómetros que opinan ustedes es recomendable durante unos 50 kilómetros conducir con precaución cuando recién se hace el mantenimiento de frenos o el cambio de pastillas o balatas ahí está pregunta 25 dice un conductor se encuentra detenido con su vehículo debido a una congestión muy grande es conveniente parar el motor del vehículo a si perdón a es indiferente dice dado que no influye en el consumo de combustible c no porque hacer detención momentánea el gasto es mayor b si porque disminuye el consumo de combustible la contaminación usted tiene una parada muy larga una congestión y tiene que esperar apaga su motor no por supuesto que sí toda parada que supera el minuto se recomienda apagar el motor para que usted gaste menos en combustible para que ahorre más y para que contamine menos también obviamente pregunta 26 dice que significa un semáforo en amarillo a que usted debe prepararse para continuar b que usted debe detenerse antes de entrar al cruce a menos que no alcance a hacerlo en forma segura c que usted debe continuar si no hay peatones cruzando y de que usted debe continuar siempre que vaya a virar la indicación de un de una luz amarilla es que debemos parar porque ya viene el rojo salvo que no alcancemos a hacerlo porque ya vamos ingresando a cruce ya alternativa b la correcta para este caso pregunta 27 dice si un conductor tiene alergia respiratoria debe tener en cuenta que a es mejor no abrir las ventanas del vehículo b es mejor conducir por la mañana temprano porque hay menos polen c debe aumentar la doce de medicamento para conducir con seguridad se recomienda que no abre las ventanillas del vehículo para que no entre cierto la polución dentro del vehículo alternativa a la correcta conducir con alergia es bastante peligroso vamos con la pregunta 28 que es multirrespuesta hay que marcar más de una y dice dentro de los costos administrativos de un accidente que encontramos qué tipo de costo a costo de policía y bomberos c costos de gestión de seguros y c costos legales jueces y abogados en todas estas hay costos administrativos a b y c correctas tal cual muy bien vamos con la pregunta 29 que dice si se enciende la luz de advertencia de nivel de presión de aceite que indica se encendió la aceitera yo pararía mi vehículo porque es complicado dice la que el aceite está mal en mal estado o sea que adecuado funcionamiento del motor y c que la falla que es perdón que falta aceite en el motor o que la presión de aceite no es la adecuada para el correcto funcionamiento del motor eso no está hablando de un déficit de aceite en el motor algo está pasando con la presión de aceite ya lo mejor sería parar el vehículo apagar el motor c la correcta para este caso la marcamos pregunta traínte me dice usted acaba de conducir a través de una calle inundada así como se ve en la imagen qué es lo primero que debería hacer ojo que viene la lluvia la zona central también dice la chequear su freno y secarlo b activar su limpa para brisas c detenerse y revisar sus neumáticos d detenerse y secar sus frenos chequear sus frenos comprobarlo si funciona no y secarlos haciendo presión intermitente suave sobre el freno secarlo ahí está a la correcta pregunta 31 dice el camión que se observa en la fotografía circula de manera muy lenta lo que obstaculiza la circulación en el camino es posible adelantarlo dice te lo puede adelantar o no a no porque la línea longitudinal es continua b no porque el camión transporta maderas de alto tonelaje c no pues en calzadas bidireccionales de dos pistas siempre está prohibido adelantar no siempre está prohibido adelantar en vías bidireccionales bidireccionales significa tránsito de ida y vuelta ya en ese caso sí porque claramente eso es una curva entonces le prohíben a los del lado derecho por lo menos adelantar así que no pues la línea longitudinal es continua al menos para los que van a este lado así que está totalmente prohibido adelantar el camión en este caso a la correcta muy bien vamos con la pregunta 32 que dice porque al adelantar o sobrepasar a un ciclista usted debe dejar el máximo espacio posible porque hay que dejar buen espacio cuando adelantar un ciclista y el auto va pasando así va bien a 1,5 metros como mínimo y al a dice porque el ciclista podría cambiar de pista b porque el ciclista podría desviarse bruscamente o tambalear c porque el ciclista podría bajarse la bicicleta d porque el ciclista podría tener que virar a la izquierda entonces dejar un buen espacio de adelantar un ciclista es bueno porque éste podría desviarse podría tambalear o perder equilibrio alternativa b la correcta perfecto pregunta 33 dice cuál es el factor que con mayor frecuencia se presenta a los accidentes de tránsito a las fallas humanas b el mal estado de señales de tránsito o la falta de estas c los errores de los conductores y de las malas condiciones de calle y camino ya los estudios demuestran que son las fallas humanas los errores de los conductores el más frecuente en todos los siniestros de tránsito alternativa c es la que había que marcar aquí vamos con la 34 ya que la última queda poquito dice la figura muestra una calzada bidireccional o sea tránsito de ida y vuelta es correcto el adelantamiento del vehículo amarillo se muestra que el vehículo amarillo pretende adelantar sería correcto o no hay que ver el eje de la calzada como está a su lado de ellos sería correcto sí porque el eje de la calzada al lado de los vehículos vemos claramente que está descontinuo así es que sería correcto el adelantamiento en ese caso ya ve la correcta última pregunta estimados alumnos y dice qué efectos producen los antistasmínicos les recuerdo que los antistasmínicos son medicamentos generalmente para tratar alergias alergias ya la dice que pueden tener efectos de mareo cansancio y lentitud de los movimientos ve visión borrosa pérdida de concentración ansiedad somnolencia aumento del tiempo de reacción c menor sensibilidad al encadenamiento encadenamiento dice ya a b o c qué opinan ustedes cuál es la correcta estimados alumnos tomar antistasmínicos puede afectar nuestra capacidad para conducir veo que pocas respuestas veo pocas respuestas puede afectar nuestra capacidad para conducir de qué manera los antistasmínicos pueden provocar somnolencia sueño ya por lo mismo pérdida de concentración en la conducción visión borrosa y las reacciones quedan más lentas dicho eso sería la alternativa vera correcta la más completa ahí está estimados alumnos esa fue la última pregunta sí 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 y hemos terminado nuestro video test del día de hoy veamos cómo nos fue todas buenas cierto ahí están corregidas y explicadas espero que las explicaciones le haya le haya agradado cierto sean de utilidad para ustedes para cuando realicen examen cuando realicen test se vayan acordando si les salen estas preguntas de pronto se acuerden de las explicaciones que aquí se dan ya así es que bueno me cuesta decirle muchas gracias a todos ustedes por la atención prestada gracias profe dice nos vemos dice la hasta la próxima dice la samanta dice puede regresar ahí puede repasar las primeras veamos las primeras a ver vamos rápidamente como tenemos todavía un par de minutos vamos rápidamente a las primeras quien me pidió las primeras a josep ahí está josep la primera pregunta si se conectó tarde ahí está también les recomiendo a todo el mundo que todas estas clases quedan grabadas están grabadas en nuestra plataforma así que también las puede ver ahí después ya ahí está la segunda pregunta josep ahí la puede ver alternativa se la correcta la segunda pregunta ahí tiene la tercera pregunta amigo josep pero como les digo puede después ver la grabación de esta clase así que no hay problema ya cómo puedo me pregunta que gabriel cómo puedo seguir su clase a las 11 si soy premium pero no me deja que raro que raro bueno usted debe desconectarse de esta clase debe salir de esta clase a ver veamos ya ahí le mostré las tres primeras por lo menos josep rápidamente voy a darle respuesta a mi amigo gabriel también un segundito que la cámara acá me molesta para poder cambiarlas ahí sí ya amigo gabriel atento mira atento te vas a home página principal página principal ya ahí estás en página principal y de acá bajas 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 y te vas al live acá tenemos dos opciones vean las clases grabadas las clases que ya fueron ejecutadas están grabadas las podemos ver a ver y las clases que están en vivo ya obviamente presionan la clase en vivo que se está dando en ese momento ok la otra clase a las 11 justamente gabriel entonces tú un par de minutos antes pinchas en live y ahí te va a aparecer la clase a las 11 y pinchas en esa clase entrar ingresar a esa clase ya pero debes desconectarte de esta ok entonces ahí ya no te olvides página principal home bajas y vas a encontrar acá el live y ahí tienes muy bien estimados ahora sí que nos despedimos espero que todo esto haya sido de su agrado y no se olvide recomendar la práctica test nos vemos luego a las 11 en unos minutos más ciertos conectados por acá todo el mundo para la clase que se nos viene que esté muy bien gracias por su atención hasta luego hasta luego chau 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 ch